Muy buenas tardes, amiguitos. Bienvenidos a este su programa, que es... Mundo Tigre TV. Oye, a mí esta la voz se me va de la emoción. Ya sé, Ana. Estoy muy contenta que como cada sábado en punto de las 3 de la tarde, ustedes en casa nos estén acompañando en este programa dedicado a nuestro equipo felino. Y, Anita, estamos listos para regresar también al Volcano. Y por la tarde, después de ese triunfo en el Clásico, regresamos a casita y estamos listos para otro triunfo en nuestros tigres. Yair, te voy a hacer la pregunta del millón. El día de hoy ya visitaste www.tigres.com.mx. Claro que sí, Anita. Estoy al pendiente semana a semana con los reportajes que podemos ver en esa página de Internet que es la oficial del plantel de tigres. Podemos ver también el link de Mundo Tigre TV. Y ahí, mira, fotografías de todos nuestros invitados de hoy, del tigre, reportajes y demás, ¿eh? De hecho, ahí pueden encontrar todos los programas anteriores de Mundo Tigre TV porque de repente me preguntan, Anita, yo salí en el programa, oye, fueron al estadio, estuvieron grabando y yo salí en las fotografías. ¿Dónde las encuentro? Pues ahí en la pestañita de Mundo Tigre TV a través de la página que aparece en pantalla, tigres.com.mx. Oye, nuevamente con estudio lleno con el tigre aquí, mira, vestido igual que nosotros de azul y con esta academia, ¿no? De los pequeños que se van forjando en la cantar y que sueñan con ser como nuestros jugadores. Y fuerte el aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Tigres. Para que los tengan en su casa. Sí, de la Academia Pinotos. Nos acompañan el día de hoy. Mira, bien guapos el día de hoy. Nosotros queremos estar en Mundo Tigre TV. ¿Y qué crees? A ver. Otra persona que también quiere estar en Mundo Tigre TV. ¿Quién es? Así como Jorge Torres Nilo, así como Alan Pulido, así como Damián Álvarez. También tenemos todas las preguntas que él nos respondió. ¿Lugar de nacimiento? Lugar de nacimiento, Longview, Texas. ¿Qué se conoce en tu ciudad natal? Mi ciudad natal, bueno, como todos saben, las hamburguesas, las papas. ¿Futbolista favorito? Mi jugador favorito es Xavi Hernández. ¿Por qué? Porque es un jugador que se ha dado a conocer. Creo que es el mejor mediocampista del mundo. Mucha inteligencia y mucha técnica. ¿Superhéroe favorito? Diciendo fue Popeye. ¿Por qué? No, porque, o sea, mucha fuerza. Y se ve que siempre comiendo bien. ¿Tu apodo? Mi apodo El Gringo. ¿Por qué? Bueno, desde que llegué, bueno, empezando el fútbol en Pachuca, un amigo, bueno, un compañero, Luis Montes, de ahí me empezó a decir Gringo. ¿Cantante favorito? Oh, varios. Me gusta Alejandro Fernández, me gusta Maná. ¿Caricatura favorita? Ah, creo que Tom & Jerry. ¿Comida favorita? Me gusta la pasta. Hola, muchos saludos para los niños de Mundo Tigre TV. Oye, a ver, ¿quién es tu ídolo por decir cuando eres niña ahorita? Ay, pues ahorita a mí me gustaría mucho. ¿No es que el tigre? El tigre, el tigre, nuestra mascota. Porque, ¿sabes qué? Entra a todos los partidos, está en el centro de atención de todos. Y está fornido, ¿verdad? Y está padrísimo, claro. Todo el tiempo y bien bronceado, ¿eh? Sí, yo creo que me gustaría ser nuestra mascota de los tigres. Perfecto. Oye, Ana, ¿te parece si vamos también a un concurso ya con la gente que tenemos aquí de Tigres Pilotos? Me parece perfecto. Oye, ¿qué tal si hacemos la mecánica de que les ponemos una fotografía y que nos adivinen qué jugadores? ¿Están listos, amiguitos? Sí, ok. Vamos a ver en la pantalla en este momento a este jugador que forma parte del equipo de los tigres. Sí, ese que lo tenemos en pantalla. Mira, tiene un uniforme, me parece, parecido al del River Plate de Argentina. ¿Eso quiere decir que es argentino? ¿Puede ser? ¿Podría ser? Podría ser. A lo mejor su fotografía se la tomó estando de vacaciones en Argentina con su familia. A ver, Ana, yo creo que te gusta. Hay unos 10 años, 12 años. En esta fotografía. Es que se ve muy enano. Sí, se ve enanito. A ver, ¿quién sabe por acá? Hay que levantar la mano. A ver, a ver. Bueno, tu nombre primero. ¿Quién es el jugador que tenemos ahí en pantalla que vemos que...? Pulido. Pulido. ¿Pulido? Oh, no. A mí se me hace que no es Pulido. No, se me hace que no es Pulido. No, está pasando. Acá, luego voy contigo, si no se la sabe. Luis. ¿Luis? A ver, Luis. Damián. Yo pensé que me decía que el Luis, dije, no, si no tenemos ahorita a Luis García, Damián, Damián Álvarez. Perfecto. ¿Es Damián Álvarez? ¿Estás seguro? ¿Tigre? A ver, ¿por qué crees que es Damián Álvarez? Porque es muy enano. ¿Por qué es muy enano? De hecho, saludos, Damián. Estaba chico ahí, también. Pues la respuesta es correcta. Y es Damián Álvarez. Entonces, ¿qué le vamos a regalar a mi tigre? A ver, tigre. Mi mascota. Este. Muy bien. Llevoso el día de hoy. Y un aplauso para el primer regalo. ¡Fuerte un aplauso! El día de hoy que tenemos a mi compañero Luis, que me dijo, oye, Luis. Yo dije, no, ese Luis García ya se fue, Ana. Bueno, ahí está nuestro amiguito muy contento recibiendo todos los premios que el día de hoy está ganando, pero ahora es momento, ya que mencionamos que es Damián Álvarez. Alguno de ustedes, levante la mano, el que sepa cuál es la caricatura favorita de Damián Álvarez. Oye, ahora sí la pusiste muy difícil. Se me parece que esa nada más la familia lo sabe. ¿Alguien sabe o tiene por ahí... Que levante la mano. ¿Quién es? A ver, de este lado. De este lado ahora. De este lado. A ver, Anita, ¿tu nombre? Las poderosas. No, hombre. ¿Qué pasó? Como que la chica es poderosa. No, que la chica es poderosa. A ver, ¿tu nombre primero? Diego. Diego. ¿Cuál es la caricatura favorita de Damián Álvarez? Bob Esponja. ¿Bob Esponja? No, esa es la de Pulido. Esa es la de Pulido. Oye, de este lado, a ver, ¿cuál sería? Los supercampeones. ¡Oh, no! Oye, ¿le damos una pista o no, Ana? Le damos una pista. A ver, mira, el tigre está haciendo alguna pista por ahí. A ver, le haces así, le haces así. ¿Cara te quito o qué? A ver, ¿le damos? Ok, ¿cuál? Acá atrás. Allá atrás. Mi compañero, ¿cuál es tu nombre? Es portero, ¿verdad? El portero. Jared. A ver, ¿cuál es la caricatura favorita de Damián Álvarez? ¿Spiderman? ¡Spiderman! ¿Qué dice el público? ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¿Tigre? Claro que sí es. Es Spiderman la caricatura que me dijo. ¡Fuerte aplauso! Tu caricatura favorita. Oye, la gente hoy sabe mucho, es importante saber también los gustos, porque de repente cuando cumpla años le podemos regalar a Damián su máscara. Claro, o cuando vayas al estadio de repente por ahí ya ves que les gustan llevar pancartas y cosas así, pues también que sepas cuáles son los gustos de los jugadores. Ya hay que ir a una pequeña pausa. Perfecto, vamos a una pausa y regresamos con más en Mundo Tigre. TV. No se vayan. Con el interior del estadio o la explanada exterior como escenario, la mascota de tigres promete darles horas de diversión a todos los niños a través de la aplicación Mi Tigre Incomparable. Los niños que bajen la aplicación gratuita podrán jugar con el tigre dominando el balón, bailando la famosa canción Somos Incomparables y rugiendo un gol a todo pulmón. Otra característica divertida para los pequeños incomparables es que podrán tomarse una fotografía, montarla en una ilustración en la que aparecerán abrazados a la mascota y después la podrán compartir en Twitter y Facebook. La aplicación Mi Tigre Incomparable está disponible desde hoy en el App Store para las plataformas iOS y en la Play Store para la plataforma Android. ¿Qué esperas para descargarla?